¡Gracias! 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 Tonight's starting lineup... ...Number 22 Alex Vidal Number 23 Samuel DiPi Number 3 General Dike Número 4, Iván Karolikovic. Número 5, Sergio Gustez. Número 2, Neymar. Número 2, Messi. Luis Suárez. Número 2, por Barcelona. Número 2, Andrés Iniesta. Número 2, Messi, Barcelona. Ernesto Valverde. Soccer man, please direct your attention to a new field as Heineken's Quinn Kilberry joins the French referee and team captives for tonight's coin toss. Yúmero 4, 2014. Número 4, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Oh, it was nice. Card saw is good. I got a beat. I got a beat. Double head. Stealers. Yeah. Double head. Yeah. Y ahora, los starters son Real Madrid. Número 2, Daniel. Número 5, Rafael Valada. Número 12, Marcelo. Número 16, Emil Colosi. Número 14, Casimiro. Número 10, Luca Molde. Número 8, Garrett Bale. Número 9, Marco Asensio. Número 9, Raheem Benzema. En el campeón rodeado 3 es Número 4, Sergio Ravos. Número 8, Luis Rosario. Número 7, Sina. Número 9, Gabriel. El campeón 2, Miguel. Número 6, Football 7, кожillin de nhóm. ¡Gracias! ¡Parta! 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 ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡Párense! ¡Venga!